Porque precisamente eso es algo que igual se llegó a dar o se ha llegado a dar de que hay gente que vende su riñón. Sí, sí, desgraciadamente incluso en lugares, en países que son muy pobres, pues la gente vende sus riñones e incluso viajan de otros países a esos lugares pobres, ahí se les hace el trasplante y pagan por el riñón que se les pone. ¿Cuánto cuesta? ¿En cuánto lo que se dice? Depende, sí, realmente no tengo las cifras realmente. Pero sí es caro. Sí, sí es caro, pero desgraciadamente a las personas que se los quitan, les quitan el riñón en esta forma, generalmente no reciben mucho. Sí, porque son personas necesitadas, son personas humildes y no dimensionan desgraciadamente lo que están haciendo.